El programa de 1 a 3 años consta de un apoyo al inventario. El sistema de municipal de Teciutlán entregó despensas fue este domingo 1 de junio en la Plaza Cívica cuando el sistema de municipal de Teciutlán a cargo de la presidenta municipal de su organismo Naomi Vázquez acompañada por el presidente municipal Toño Vázquez entregó 663 despensas que consta de importantes artículos de la canasta básica que va dirigido principalmente a niños menores de 1 a 3 años. 163 beneficiados en este programa recibiendo 3 dotaciones por cada niño. El amor es para un niño como el sol para las flores. No basta el pan, necesitan caricias para ser buenos y ser fuertes. Concepción Arenal. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un gusto estar esta mañana aquí en la Plaza Cívica y compartir este día con ustedes. Saludo con afecto al presidente municipal que tiene el honor de acompañarnos esta mañana y a todo el presidio que nos acompaña. Los niños tienen derecho a una buena alimentación y a un sano desarrollo y crecimiento que les permita desarrollar sus talentos, habilidades y potencialidades. Es por ello que el programa iniciando una correcta nutrición, INCONUT, que encabeza la señora Marte Erika Alonso de Moreno Valle, es su preocupación por el bienestar de todos nuestros pequeños, especialmente aquellos que son los más vulnerables y nos muestra con estas acciones el compromiso que tiene con la infancia. Para el DIF municipal y para nuestro presidente Antonio Vázquez, los niños representan el presente y es trascendental forjar un mejor futuro para todos ellos. Por ello, refrendamos nuestro compromiso con todos los niños y niñas tesiotecas. Los programas de asistencia social son importantes, pero mamás y papás que hoy nos acompañan, el cuidado, la comprensión, la ternura y el amor de ustedes es lo más invaluable para nuestros niños. Porque recuerden amigos que Teciutlán es de todos y las familias somos todos. Gracias. Estas fueron las palabras de la presidenta del sistema DIF de Teciutlán, la licenciada Naomi Verena Vázquez Garza. A continuación, escuchemos las palabras del presidente municipal de Teciutlán, Toño Vázquez. Muy buenos días, amigas y amigos. Me da muchísimo gusto de hoy acompañar a la presidenta del DIF municipal, la licenciada Naomi Verena Vázquez. Y es para mí un orgullo que sea mi hija quien presida esta área, un área vulnerable, un área sensible. Y creo y quiero felicitarle que está haciendo muy bien su trabajo, lógicamente en coordinación de todo su equipo, que han puesto disposición para cada una de las áreas en las que se tiene en el DIF, verdaderamente estén trabajando. Que no haya un protagonismo, que verdaderamente se den cuenta ustedes de que esta área es la parte sensible, vulnerable, que la gente necesita y que se tiene que llevar a cabo sin fines partidistas, sin lucrar con la necesidad de la gente. Por ello quiero felicitar a la licenciada Naomi, junto con todo su equipo, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Asimismo también quiero agradecer la presencia del delegado del DIF estatal, el contador César Toledano. Muchísimas gracias. Y quiero decirle que él es el vínculo que tenemos en el DIF municipal con el DIF del Estado, que preside la señora Marta Erika Alonso de Moreno Valle. Quien ha sido clara, quien ha sido contundente de que en Tezuclán y en el Estado tengamos que atender las necesidades de toda la gente que lo necesita. Este apoyo de despensas para niños de uno a tres años, ¿por qué? Porque simple y sencillamente debemos estar conscientes, señoras, que es la etapa en que nuestros hijos requieren una alimentación. Una alimentación sana, una alimentación balanceada, una alimentación que permita a nuestros hijos verdaderamente tener un crecimiento y un desarrollo tanto físico como mental. Una despensa que contiene frijol, arroz, cereal integral, amaranto, leche descremada, atún, sopa, avena, aceite comestible. Y esto representa, lógicamente, algo balanceado, algo que permita verdaderamente tener un desayuno que se requiere para que nuestros hijos tengan ese crecimiento y no el día de mañana puedan estar obesos, no el día de mañana puedan estar flaquitos, desnutridos. Y eso, pues lógicamente, ya muchas veces es irreversible. Nuestro agradecimiento a la señora Marta Erika por este apoyo. Nuestro reconocimiento al DIB municipal y así mismo pedirles a todas ustedes, que son la parte importante en un hogar, que verdaderamente cuiden a sus hijos. Los cuiden especialmente de uno a tres años, independientemente que los tienen que cuidar por toda la vida, pero es importante que esta etapa la consolidemos, que esta etapa le pongamos especial atención. Asimismo, estaremos trabajando con los desayunadores, tanto fríos como calientes. Es importante ver que también nuestros hijos tengan esa alimentación. No pueden resistir un horario de clases si no llevan un alimento en su estomaguito. Por ello también la preocupación. Y asimismo estaremos trabajando, pues lógicamente, con personas discapacitadas. Sabemos y reconocemos que desgraciadamente tienen esa situación adversa de la vida, pero saben que contarán con el DIB municipal, saben que contarán con este ayuntamiento. Sabemos lo importante que es para ustedes recibir este apoyo. Sabemos también que podemos trabajar de manera coordinada con ustedes. Que les reciban un abrazo de este gobierno, que estaremos trabajando con acciones. Me da muchísimo gusto hoy poder acompañar a la presidenta del DIB y también estar trabajando. Aquí quiero decirles que también en el CRIB estamos ampliando el espacio, la construcción, para que más personas reciban sus terapias. Para nosotros es importante la parte vulnerable, la parte sensible. Feliz día y muchísimas gracias. Gracias. Estas fueron las palabras del presidente municipal de Trecio Plano, Toño Vázquez. Vamos en este momento a pedirle a Gabriel Hernández Saide Zuriliel, que suba a este escenario para hacer la entrega simbólica de estas despensas de inconú. Y con el que damos este arranque a la entrega de despensas, iniciando una correcta nutrición. De inconú. Y ahora pedimos la presencia de Iker Emanuel Cadena Roano. Para que reciba de la mano del presidente municipal su despensa de inconú. Son tres despensas las que se... Y aquí viene el pequeño Benito acercándose a nuestras autoridades para recibir esta entrega simbólica. Gracias. 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 Gracias.